¿Cómo? ¿Cómo Cataluña no existe? ¡Claro! En Sicilia, ¿qué palabra estuvimos nosotros en octubre? En octubre estuvimos en... Y había dos palabras había el menú en italiano y el menú en siciliano y había no sé qué que era... que era igual que el catalán Yo una vez estaba en Málaga pasando el verano con un amigo estaba adelante con un andaluso una noche tenía una cabeza una cabeza que Cataluña en España es única y yo le digo mira tú eres español y hablas un idioma que por lo mismo es árabe los catalanes hablo un idioma que por muchísimos es latino ¿Sabes cómo se dice en romano? salir sortire mi abuelo cuando sales de casa le dice a mi abuela yo sortisco en catalán salir es sortir y tú eres tú eres de Europa nosotros no somos latinos no vale son una cosa horrible nosotros decimos finestra finestra ventana ferro ferro sport deporte para nosotros italianos es muy difícil hablar el catalán es muy difícil porque el idioma italiano es un idioma que no tienes una época pero lo entendimos claro y nosotros para nosotros si vosotros habláis el espacio yo para mí yo lo entiendo mucho el italiano porque es una lengua latina muy cercana al catalán es más cercano el catalán al italiano que no el catalán el castellano incluso el francés y lo entendimos mucho mejor del centro porque en el norte no entiendo mejor el castellano en particular la dominación era castellana del sur la dominación la caravana es más más carceliano el benevento alelino la parte foggia el pescado pesh 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 o el romano la ciliegia y quarter y día salí sí así que una cosa offensiva pero acera ¡má! da salí lentamente pero huel el gioco a veces el ventagno de fábrica dentro bueno ahora tenemos el no ha salido el el este yo creo que ha salido mira la mano mira la mano si, si, si me sembra que Neymar la colpisca con el pecho y luego Javi López con la mano ah, así es solo a salir así es no sé por quién por Neymar y Alexis por pelo este es el plus si es el plus no, no, esto es el plus ya se ha propuesto pero al menos los comentaristas son imparciales porque en España cuando se dan oh, horroroso si, porque yo tengo un programa un ordenador que no, no, por lo largo fuera, eh es excursión si, excursión es excursión es excursión es excursión otro momento importante del mes es excursión porque tengo un programa cinés que puede con internet colegarte a Canal Plus mi hijo lo tiene también porque un cuñado suyo es informático y dos metros fuera del área porque aquí en Italia no tengo los derechos de la Copa del Rey la Copa del Rey aquí tenemos que mirarla con internet ah, ay, ay y cuando y cuando puede estar que aquí cuando juega el Barça está a lo mismo tiempo juega la de la Roma aquí tenemos también gente de la Roma y ahora después está una parte que mira el Barça su Canal Plus es un ordenador y ahora la Barça que mira el partido de la Roma por aquí, ¿no? ¿sabes qué dicen? es un atraco oye la pelota iba a la portería mira pelota, portería la toca dos metros fuera pues es excursión claro hay un amigo de la banda que dice ¿quién es el españolista? no, yo no hablo de español ¿puedo hablar con madrileño? españolista no no mira, dicen mira, dicen 6 minutos de recupero el español que defenderá la propia puerta y la terzina de la. sí, porque ha terminado lo cambio eso es el el defensor derecho es que no puede entrar el segundo portero ¿no? no, porque ha terminado lo cambio el defensor derecho no, porque han terminado los descambios y ahora Messi si chupa un poquito bien no no, chupalo bien demasiado mira el otro que le ha dicho a Messi si ya lo fallaste después de la charla con Pepe él puede ahorrar con todo y va a portería a la portería no ha sido muy inteligente el portero no, no, no porque no tiene casa es que los españoles tienen además a que a mí lo que me preocupa es que el Barcelona teniendo jugadores buenos en partidos que se jode la liga faltando ocho partidos que no trabajan con más detención yo creo que el problema está allá con Pepe no estaba toda esta cosa está pegando ahora yo os diría una cosa el campo de español es único que tiene mucha presión al Barça mira, Víctor Sánchez es que la de Barça sí, Víctor Sánchez está creo, en la temporada que ganamos el triplete sí, sí, sí porque yo me acuerdo que lo encontré aquí a Diabénico cuando estaba en la ciudad de Europa cuando los jugadores caminaban por Diabénico si, yo que la domenica próxima me acuerdo de los jugadores fue una noche fantástica yo ganaba en mi casa ¿sí? es muy importante pero en la drástica bien aquí ¿por qué estaba en tu casa? sí, sí, sí pero deberías pasar bien cuando salimos del metro con mis amigos catalanes estaba toda la gente ¿dónde íbamos para ir al Olímpico? 30 culés que estaban conmigo para caminar de la calle para ir al Olímpico pues también estuvo en Wendleton en Wendley en el año 92 oh, un montón de Fumán pero el mismo estaba en Sevilla el día del año 92 oh, cuando estaba en Búcares oh, sí aquí lo llamaban el niño Meravilla ¿sí? ¿qué de destra? sí lo ha chiuso el calcio d'angolo Iniesta detaco per Fabregas lo aspetta Fuentes con la Fabregas lo ha doppiato da Anex Iniesta chiamarle a Pavone lo reclama Daniel Alves ¿cómo cambia da banda a banda con Andrés? sí, sí la cosa que no no, no, no ya salía a los otros ¿cabes? apuntar el Sidney en el Veloce y el Lui preferís a tornar indietro Chapi sí, pero don Andrés te gusta tirar a la puerta, ¿eh? bueno, no, no más conmigo al Madrid eso sí eso sí oh, oh oh, oh en la Austin for Bridge contra el Chelsea sí conmigo en el Mundial en el Mundial porque al Madrid no es un buen gol, ¿eh? contra el Madrid contra el Madrid sí tiene gol conmigo, ¿eh? la tappa con la tena de izquierda que... pronto entrare anche Sergio Roberto portané maggiore corposità al reparto mediano del Barcelona Daniel Alves se le ho messi su Leo vai, vai Alexis Giunta Giunta no es un portero, ¿eh? no, no, no no es un portero no 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 están todos parados no es un portero no no si chuta anda fuera del área Busquets el Turco bueno es igual yo tiro los tres puntos y Madrid y Busquets no 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 muy malo muy pobre ¿eh? si que gana el cine y que termine ya otro cambio del barco si para perder tiempo si 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 muy joven se no la lástima es que se fue al Bayern yo 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 concordo tienes razón es la para mí la culpa de Petro Pizzera claro pero a mí como como persona a mí tampoco yo estoy de acuerdo tiene la cabeza loca es un gran jugador pero tiene la cabeza loca que hace cosas de superioridad ¿sabes? o sea se piensa que sabe más que el Messi y lo tiene que demostrar ¿de acuerdo? pero de esto a regalarlo es un problema a mí no me entra tú pagas 40 millones yo compro a otro exacto pero no puede ser regalado exacto a Barcelona nadie le regala nada exacto a Barcelona nadie le regala una manera 40 millones de euros y y como grupo me voy a comprar lo 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 y vosotros creéis que no viablemente en el Barcelona que no sabía esto sí yo creo que yo no puedo pensar que sea un despiste sí sí no porque además de utilizar detrás hay gente que lo está llevando el sombre que si no lo llevas a una persona a mí me gustaba a mí me gustaba el beckinistán sí pero no no García con una mano García con una mano oí 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 tú no Sergi no no dale 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 Es perfecto, perfecto. ¡Muy bien! ¡Corner! Después los insultos al Bernabéu. ¡Qué bueno! Ahora, es la primera vez en cien años. Sí, en cien años. Le pitan dos penaltis de Madrid. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!